¡Hola, cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Lucky Compact, como bien deberíais saber, desde luego que estamos aquí de vuelta con Virtual Ash Reward. I'm so sorry, tengo que decirlo en serio, siento muchísimo el hecho de haberme retrasado con esta serie cuando tenía demasiada intriga en parte saber de lo que iba a suceder, pero son cosas que pasan, ¿vale? No es algo como que yo pueda controlar. Yo soy la causa. Hemos estado encargándonos de unas cuantas cositas, si bien es cierto, aparte también hay que mejorar un poco más el apartamento para que sea decente, para que os lo podamos mostrar. Claro está, unos cuantos detalles más, y bueno, también ha habido bastantes series nuevas que creo que os habéis estado dando cuenta de que he estado poniendo últimamente, porque, no voy a mentir, son juegos que tenía ganas de hacer gameplay y estoy sintiendo que es el momento adecuado para ello, ¿no? Y espero verdaderamente que vosotros también disfrutéis con ellas, desde luego. Aún vendrá una serie nueva dentro de poco, así que espero que la disfrutéis. Pero no vamos a dedicarnos a lo que debemos dedicarnos, estamos de vuelta de una vez por todas con K. Hemos descubierto recientemente que al parecer uno de nosotros es alguien que no debería estar participando aquí en los juegos Nonari, pero sin embargo mató a nuestra señora mayor, por decirlo de una manera educada, justamente para eso. Pero, ¿con qué fin exactamente? No sé si el final de K nos mostrará algo más de luz respecto a esto, pero vamos a seguir, ahí pues, llegas tarde. ¿Tú eres quien para hablar? ¿Cuánto de temprano regresaste de nuevo? Estaría sorprendida si tú buscases por todo. ¿Esto es todo? Sí, Clober y Tenmyouji siguen sin haber regresado. ¿Así que? ¿Encontraste algo? Sí, seguro que lo hicimos. Sí, muchas cosas, bastantes. Bueno, adelante, suéltalo. ¡De la boca! de boca. Les expliqué cómo encontraríamos a Quark en el centro de tratamiento. Ya veo. Oh, Fai es toda cute, como alegrando. O sea, está vivo, menos mal. Bueno, eso es bueno escucharlo. Fai es muy seria, pero me parece que es muy cute y se preocupa por los demás realmente. ¿Cómo se ha alegrado solamente por el hecho de que siga con vida? Un pequeño imbécil haciéndonos a todos preocuparnos. ¡Ah, tú no te preocupes, Dio! Si desapareces, nadie lo va a sentir por ti. Hay más. ¿Y eso es? Sigue habiendo algo de causa por preocupación. Solo suéltalo. Quark puede haber contraído una enfermedad de alguna clase. Tal como que él se... él ha sido dejado en la cápsula de tratamiento. ¿Él estará bien? Sí, él probablemente... Probablemente. Tú incluso... ¿Qué más da? Al menos le encontramos. Bastante afortunado de que él siga con vida también. ¿Qué quieres decir con eso? Quiere decir lo que dije, genio. ¡Ah! Me alegro de que él no está muerto. ¿No lo estás tú? Me han equivocado como siempre, ya veo. ¡Ay, Dios! Qué amable de tu parte decir eso. ¿Vais a empezar a discutir de nuevo? Así que... ¿Fue Quark todo lo que encontrasteis? La manera en la que estabas hablando lo hacía parecer como que había algo más. Sí... Sí, explicaré eso después de que Temmyoji y Clover regresen. Hay algo que quería preguntaros primero, aún así. ¿Cuando fuisteis a través de la puerta verde, ¿buscasteis en dos habitaciones diferentes? ¿Dos? No, solo el centro de tratamiento. That's weird, eso es raro. Ya veo. Entonces, ¿cuál era la otra? ¿Qué quieres decir con la otra? ¿Ya sabes dónde está esa intercepción con tres puertas? Bueno, cuando Kai y yo fuimos ahí, dos de las puertas estaban desbloqueadas. Vosotros, chicos, desbloqueasteis la que iba al centro de tratamiento cuando fuisteis a través de la puerta verde. Pero la otra... ¿Quién podría haberla abierto? No tengo ni idea. No me mires a mí. Te lo dije, solo abrimos aquella que iba al centro de tratamiento. ¿Podría haber sido el señor Cero? No lo sé. La voz empieza a ponerse con más tensión. ¿Así que tú y Ka fuisteis a través de la otra puerta? Sí. ¿Qué había ahí? Nada, realmente. Parecía haber alguna clase de habitación para el servicio o algo. Eso no tiene ningún sentido. así que... ¿quién demonios era quienquiera que abriese aquí... Así que ¿qué era lo que demonios estaba buscando quienquiera que abrió la puerta? ¿Quién sabe? ¿Cómo voy a saber eso con solo examinar la habitación? Memento Mori Memento Mori me recuerda al latín. Tenmyoji y Clover están... llegando tarde. Deberíamos ir y buscarles. No, hay algo que quiero comprobar primero. Nunca es fácil contigo ¿es así? Bueno, acabemos con ello. Tengo un mal presentimiento de que Tenmyoji y Clover lleguen tarde. Un mal presentimiento sobre eso. Please. Esta es la sala rec. Dio y yo vinimos aquí antes cuando estábamos buscando por Quark. ¡Oh, va! Así que ¿por qué estamos aquí? ¿Había algo aquí que necesitabas que viésemos? No dije nada y en vez de eso hice mi camino hacia la cabina. Dentro estaba el luminol. Busqué dentro y lo saqué entonces me dirigí hacia el interruptor de la luz y lo apagué. La habitación se quedó a oscuras y me dirigí de vuelta hacia donde los otros seguían permaneciendo en pie. ¿Qué es eso? Venga, no te asustes, tío. Solo quiero comprobar una cosita. ¿Vas a empezar contándonos historias de fantasmas o algo? ¡Eso es un anime, güey! Exacto. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de los fantasmas? Estás bromeando conmigo, ¿cierto? Entonces muéstrame cuán valiente eres. Saca tu brazalete. Tú también, Fai, por favor. ¿Nuestros brazaletes? Sí. Quiero ver la parte de al lado de ellos. ¿Qué quieres decir por eso? Quiero decir el lado de la parte de abajo. El lado que no tiene la pantalla en ella. Vamos, ¿realmente vais a hacerme explicar esto? Sé lo que quieres decir. Lo que estoy preguntando es ¿qué demonios crees que estás? ¡Solo hazlo! ¡No es tan duro! ¿También debería participar? ¡Ca! Solo por prevenir. Trae ese bracito. Yo no digo por nada. Me fíe de ti y me rompiste el corazón. Así que trae ese bracito. ¡Ay Dios! Como cuando me salen notificaciones. Olviden lo que han visto de las notificaciones de YouTube. ¿Vale? No, tú estás bien. ¿Really? Sigma, ¿confías tanto en él? ¡Wow! Sigma por K. Confirmado. 100% real, no fake. Tu brazalete es un poco diferente de los nuestros. ¡Oh! Es verdad que el suyo es distinto. Se me había olvidado ese detalle. Pero me uniré solo para hacerlo justo. Es verdad que el suyo es distinto porque está pegado a la armadura como parte de la armadura en sí. Me había olvidado. Me había olvidado de eso. Hubo un breve momento de duda antes de que Dio y Fai sacaran sus brazos. mantuve el mío sacado tan bien con la muñeca apuntando hacia arriba. ¿Eso está bien? Sí. Solo mantenedlo de esa manera por un momento. Tan rápido como pude saqué el luminol de mi bolsillo y solté el spray a través de todos los tres de nuestras muñecas. Venga Dio no te asustes. Frío. ¿Qué demonios tío? Tío. Dio alejó su brazo con un grito. Vamos tío. No veo nada brillando. El brazalete de Fai está limpio. Al igual que el mío por supuesto. Eso solo deja a Dio. Espera. ¿De qué estáis hablando? Dio. Dio. Trae el brazo. Lo explicaré en un minuto. Solo muéstrame tu brazalete. Dio. Dio. ¿Ocurre algo? Solo muéstralo hacia mí. Vamos Dio. No tenemos tiempo para esto. ¿Por qué tengo que hacer lo que me dices? Porque estoy intentando probar tu inocencia. ¿Cómo demonios si vas a hacerlo? No sé lo que estás buscando pero no vas a encontrarlo conmigo. Entonces solo muéstrame tu brazo no tú no tienes que darme órdenes tengo derechos oye a la vez que él habló Dio salió corriendo por la salida él no fue lejos me temo que no puedo dejarte hacer eso Dio Oh vaya él se giró hacia la otra salida no paradle vale no sé de lo que estáis hablando pero vale es muy raro que no quiera mostrar su brazo todos los tres nos lanzamos hacia Dio trae ese brazo wow está brillando lo sabía go no can live without them start us to choose its fate As if there's no choice Dead or life, dead or hunt You can find a way to freedom Go out, even if your heart can cope with the fear and your doubts You can live through Even if they will hold an eye against you What you do, what cost, what you have, what loss It's hard to know at first But you'll break through with this love, boom, and last Never-ending end When the world is more than coming, doesn't stop for me to turn Never-ending, never-ending My heart will never lose this true color The end of the world Holding on to hope that gets me out of the despair That holds me back today I'll hold my breath and take a future I want to see I'll hold it down beautifully Okay Su brazalete está brillando Entonces eso quiere decir... Oh my God Él mató a Kane What the fuck Déjame ir Quítate de encima Quítate de encima mía, cabrones Dio Tú mataste a la señora No No lo entiendes Esto es todo alguna clase de error Mierda ¿Qué está sucediendo aquí? Creo que es momento de que tú nos des la historia completa Vale, 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 vale Tan rápidamente como pude expliqué a Fai que Kai y yo nos habíamos dado cuenta de la muñeca de la señora Así que la persona con un brazalete sangriento tendría que ser la persona que la mató ¡Exacto! What the fuck, tío Sí, exactamente Yo sabía que no era de fiar Desde el momento en el que empezó con sus tonterías I fucking knew it Sabía que tenía algo sospechoso Incluso si lo secase Averigüe que el luminol seguiría reaccionando hacia la sangre Parece como que estaba en lo cierto Oh, Dios Dio, what the fuck Te tenemos, Dio Tú podrías también confesar ¿Bien? Dio Está bien, vale Me atrapasteis, lo hice Dios, el asesino Chao, chao, chao The fuck Sabía que no era de fiar Pero qué coño Maté a la vieja puta Y tomé su brazalete Pero por qué ¿Por qué le mo- ¿Por qué? ¿Eres cero? ¡No! Estaba bajo órdenes Fui enviado aquí para... Para hacer... ¡Algo! ¿Hacer qué? ¿Quién te dio esta orden? Moriré antes de contaroslo Así que tus órdenes serán más importantes que las vidas de Alice y Luna No te adelantes No te adelantes Maté a la señora Pero eso es todo No sé nada sobre lo que le sucedió a Alice y Luna ¿Ese no fuiste tú? Sí, pero sigo diciendo Él tenía la pistola esta de inyección Y luego se encontró ahí Y a un Dio la seguía teniendo Cuando nos habíamos separado ¿Entonces? Trátalo cuidadosamente, Sigma Ok Este hombre no es para ser confiado Él ha mostrado que él está dispuesto a mentir y matar También tienes razón Vamos, estoy diciendo la verdad ¡Tienes que creerme! Incluso si te creemos Tú sigues siendo un asesino Tú no has matado Tú solo no has matado a tantas personas Exactamente Él debería estar restringido de alguna forma ¡Atadlo! Si le dejamos estar Él podría matar de nuevo ¡Atadlo! ¡A lo Nagito! ¡Vamos! Pero, ¿dónde le pondríamos? ¿Hay alguna habitación en la que podamos encerrarle o algo? Tal vez podríamos ponerle en una de las cápsulas de tratamiento Eso no es mala idea Una vez que está bloqueadas De él no debería ser De él debería ser incapaz de escapar Me gusta ¡Oh, sí! ¡Ey, esperad! ¡Seré bueno, lo prometo! Sí Creo que tú estás metido en algo, K Vamos con eso ¡Vamos, por favor! ¡Ey, escuchadme! ¡Ey, escuchadme! Te dejaremos salir cuando las puertas blancas se abran Alguien va a necesitar tu brazalete para abrir la puerta secundaria ¡No me jodáis, chicos! No hay manera de que vayas a entrar en esa cosa ¡Dejadme ir! ¡Dejadme ir! ¡Maldita sea! ¡Os dije, imbéciles, que me dejéis ir! ¡No podéis hacer esto! ¡Estamos haciéndolo! ¡Parad! ¡Parad! ¡Por favor, parad! ¡Por favor, no! ¡No podéis! ¡Eso scream! ¡Oh! ¡Todo este tiempo ya había sido él el asesino! ¡What the fuck! ¿Por qué lo hizo? ¡No lo entiendo! ¿Por qué Dios mataría a Kane? ¡Órdenes! ¡Abrir esta puñetera cosa! ¡Nope! ¡Dije que lo abráis, maldita sea! ¡No lo creo! ¡Vais a pagar por esto! ¡Cuando salga de aquí! ¡Voy a puñeteramente acabar con vosotros! ¿Es una amenaza? Así que... Supongo que hemos averiguado quién era el asesino Y encontramos a Quark ¡Ya! Ahora todo lo que queda es encontrar a Clover y Tenmyouji ¡Sí! ¿Por qué no nos dirigimos de vuelta al almacén y empezamos desde ahí? Puede que ya hayan regresado ¡Buen punto! ¡Vamos! ¡Me parece buen placa! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a una chica! Por... La pequeña ayudita y esas cosas Sé que probablemente mucha gente se habrá quedado con el corazón roto Al ver que nos traicionaste en aquella ocasión Pero... Realmente nos has ayudado ahí Realmente lo has hecho Y lo agradezco Pero no hagas que me vuelva a encariñar de ti tan rápido ¿No están? ¡Oh, Dios mío! Tengo un mal presentimiento Parece que no están de vuelta aún Tal vez fueron a buscar por nosotros ¡Oh, tío! Ahora tenemos que buscar por ellos ¿Cuánto tiempo hasta que las puertas blancas se abran? Ah... 50 minutos 50 minutos Entonces no creo que realmente necesitemos darnos prisa aún ¿Por qué no esperamos un poco más? Por todo lo que sabemos Están en su camino de vuelta ahora mismo Podría ser... Kai y yo asentimos Por cierto, había algo que quería preguntaros, chicos ¿O sí? ¿Por qué? El brazalete de Quark Cuando lo encontrasteis en la cápsula Él no estaba llevando... Cuando lo encontramos en la cápsula Él no estaba llevándolo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo deberías saberlo? Presuntamente había sido quitado antes de que lo encontrásemos Así que no tenemos ni idea de dónde está ¿Eso parece ser? Ya veo Eso no es bueno Sin ese brazalete no seremos capaces de continuar el juego Verda, eso no es algo que realmente me haga muy feliz escucharlo ¿Qué? Necesitamos tres brazaletes para abrir la puerta secundaria Si perdemos uno... ¡Oh no! No seríamos capaces de entrar a través de la puerta secundaria Sí ¿Quién se estaría emparejando con Quark? El brazalete de Quark debería ser un solo rojo Eso querría decir que él estaría con la pareja Cian ¿Quién es la pareja Cian? Clover y Tenmyoji Las dos personas que están desaparecidas ¡Eso! ¡No te digas eso! El brazalete de Quark se ha ido Y sus dos compañeros de equipo han desaparecido ¿Qué está pasando? ¿Eso quiere decir que Clover y Tenmyoji tomaron el brazalete? Bueno, sí ¿Entonces por qué no están de vuelta aún? Bueno, sí ¿Entonces por qué no están de vuelta aún? Tal vez ya han ido a través de la puerta blanca ¿Really? ¿Qué? ¡No, eso no es posible! Las puertas primarias ni siquiera se han abierto aún Tal vez alguien abrió una de ellas ¿Cómo? No lo sé Pero sucedió antes Oh, claro Recuerdas las tres puertas en el otro lado de la puerta verde Alguien hizo que una de ellas se abriese Tal vez esta es la misma cosa Pero... Pero eso va contra las reglas Sí, lo sé ¡Shut the fuck up, Navi! Pero si la persona abriendo las puertas es el señor cero ¿Realmente crees que las reglas importen? ¡Eso es muy buen punto! El señor cero controla todo el juego Así que estás diciendo que Clover o Tenmyouji son el señor cero Es una posibilidad Es una posibilidad ¿Explicaría por qué ellos siguen sin haberse mostrado? No, no creo que ninguno de ellos lo sea de alguna forma ¿Podrían realmente haber tomado el brazalete de Quark He ido a través de una de las puertas blancas? Si lo hiciesen Si ellos lo hiciesen No sabremos dónde No sabremos dónde irían Hasta que las puertas se abran para el resto de nosotros Así asumiría Tanta sospecha Tanta Esto sigue siendo todo solo especulación aún así Quizá deberíamos ir a buscar por ellos de nuevo Uno de nosotros puede quedarse atrás Para que así no nos enchemos en falta si ellos regresan Vale Me quedaré Sigma y yo iremos a ver si podemos encontrarles entonces Aseguraos de que regresáis cinco minutos antes de que la puerta se abra, ¿vale? Ah, sí No olvides traer a Dio con vosotros Por supuesto Nos va a querer dar una leche Pero bueno, sí, lo traeremos Va a querer rematar, güey En serio ¿Quién se esperaba que Dio fuera el asesino de la señora? Por favor Quiero ver la honestidad en vuestras palabras Quiero ver si realmente pensabais que había sido él de alguna forma ¿Qué eran de aquí en los postes, no? La cocina, ¿no? ¿Esa es la cocina? Así parecería ser A, B, C, D, E, F, G Bueno, parece que no están aquí Cuando empezamos buscando por Quark Ellos fueron a buscar todo más allá de la puerta roja Lo cual habría querido decir esta habitación No va a hacernos ningún bien permanecer alrededor de aquí aún así Dirijámonos hacia arriba Muy bien K, ¿Cuándo vas a empezar a contarnos tu historia? A lo Clover Tienes que tener algo más detrás Y no solo la fucking máscara Es que tengo mucha intriga por saber toda la historia de K Es uno de los personajes más misteriosos hasta ahora de todo el juego a mi punto de vista Siento como que solo quiero saber lo que le pasa Bueno, ciertamente puedo ver cuánto me queda De esta ruta, quiero decir A lo mejor lo compruebo ahora en un momentico Cuando me deje acceder, claro Claro está Come on ¿Me paro ahí? Al launch Vamos al Al launch Al launch Al launch No nos hago un launch Odio cuando la música para Siento que va a ocurrir algo O me voy a encontrar algo hardcore Vale, parece de todo normal ¿Es de todo normal? ¿No me asustes? Ok A ver Aún me queda un poquito por ver más Aún estoy como en esta parte Imagino En la historia aún me queda bastante por ver Nadie aquí tampoco A Temyoji le... Temyoji adora esto mucho Pensaba que él podría... Que podríamos encontrarle aquí bebiendo algo Escocés Era alrededor de aquel momento En el que me di de cuenta de que K Estaba actuando extrañamente ¿What? Él estaba mirando hacia la estantería de alcohol En una manera que probablemente Habría descrito como vagamente Si pudiese haber de hecho visto sus ojos ¿Ey? ¿Qué pasa? K, ¿estás bien? ¿Quieres una bebida? Oh, no Bueno Disfrutaría una bebida Pero esta máscara Cierto Lo siento Eso apesta Honestamente Me habría... Estaría tan acostumbrado Hacia el traje Que de alguna manera Olvidaría Que lo estabas llevando ¿Por qué demonios te hicieron Llevar esa cosa De todas maneras? ¿Tú sigues sin recordar nada? Bueno De hecho No me digas que recuerda No me digas que recuerda Sí, es que estaba como emocionada En plan No me fastidies Yo... Recordé un poco ¿En serio? Sí ¿Qué recordaste? Mi padre ¿Padre? Cuando... Cuando tú recordaste eso... ¿Sólo salió de tu cabeza De ninguna parte? Por favor No bromes Esto es algo serio Lo siento Así que... ¿Tú recordaste Quien era tu padre? Sí ¿Qué hay de tu madre? Yo... Parece que no tengo una Yo... Oh Así que... ¿Tu padre te crió? Bueno Oh, va a haber... Oh Kase detuvo por un momento Entonces calmadamente Enredó sus manos Delante de él Es so cute Oh Pero qué cosito más adorable Dijo que se acordó Que de repente se acordó ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué adorable! ¡Por favor! ¡Me lo como con patatas! ¡Ay, pero qué mono! Fui criado en la facultad Donde mi padre trabajó Él era la única persona que trabajaba ahí Lo cual quería decir Que él era la única persona Que él era la única persona que veía Hasta que era más mayor Esa había sido la situación Tanto como podía recordar aún así Así que nunca pensé En esa posibilidad Él no me dejaría acercarme a él Mientras él estaba trabajando Pero las únicas veces En las que él No estaba trabajando Eran momentos Cuando él estaba durmiendo Tanto como la única comunicación Que tenía Era con el software de educación Que él me daría Supongo que era Un niño bastante sin expresión Entonces Desarrollamos un lenguaje corporal Para comunicarnos con los otros Y sin nadie más para comunicarme Supongo que tiene sentido Una vez que aprendí a leer y escribir Comencé a darme cuenta De que mi situación No era Normal Muchos de mis libros Mencionaban una madre Como parte de una familia Y en varios Y en varios La madre, padre e hijos Comerían juntos Y hablarían los unos con los otros Oh Pronto me encontré yo mismo Buscando por una madre Para mí solo Oh Alguien que siempre estaría conmigo Quien me reñiría Si hacía algo mal Una noche Por la noche Me leería Antes de acostarme Si solo tuviese una madre Como esa Pensaba Que sería tan feliz Oh Así que por primera vez En mi vida Le pregunté a mi padre Le pedí a mi padre Por algo Él había terminado trabajando Y como de usual Estaba haciendo su camino Hacia su habitación Cuando le detuve Y pedí por una madre Él miró hacia mí silenciosamente Por un largo momento Antes de que finalmente Respondiese Vale ¿Really? Lo recuerdo Hacia este día De cuán feliz Estaba en aquel momento Oh Unos pocos meses Más tarde Él me llamó A su laboratorio Era la primera vez Que él habría hecho Algo como eso Mi corazón Mi corazón estaba palpitando Como loco A la vez que entré dentro Permaneciendo cerca de él Estaba una mujer joven Y mis esperanzas Se ahogaron Pero cuando él dijo Su nombre O más bien Su número de identificación Estaba abrumado Oh Él me había dado Un robot Con el que jugar La parte de una madre No quería una madre Que solo fuera una máquina Que hiciese Lo que un humano Le dijese Cuando le dije A mi padre eso Él me pareció Sorprendido Por primera vez En mi vida Entonces Él frunció El ceño Tosió Oh Y me colocó Como ser un llorón Él nunca Me reñiría Por algo antes Por primera vez Estaba sorprendido Entonces Furioso Lágrimas calientes Se bajaban De mi rostro Mi padre Ordenó al robot De encargarse De mí Y nos llevó Fuera de su laboratorio El robot Era Muy convencente Y ella Sonreía Y hablaba Como si Ella fuese Una persona real Pero me negaba A responderle A responderle Y encerrarme Yo mismo En mi habitación Tú puedes hablar Hacia un robot Y te responderá Pero al final Tú seguirás Hablando Hacia una máquina No una persona Si eso era Lo que Si eso era Lo que quería Seguiría teniendo El software De educación Que mi padre Me habría dado Cuando ignoré Al robot Cuando ignoraba Al robot Tanto como trataba De encargarse De mí Parecía triste No podía realmente Estar triste Por supuesto Estaba solo Programada Para aparecer De esa manera La fachada Del robot De la tristeza No quería decir Nada para mí Después de eso Me detuve Esperando Algo de mi padre Nunca realmente Hablaríamos Para comenzar Así que Era lo suficientemente Fácil Para mí Asegurarme De que Nunca nos veríamos El uno al otro Viví mi vida Como si Él nunca Siquiera existiese Tal vez Parece extraño Para ti Que continuase Viviendo con él Pero nunca Consideré En irme Tal vez En las profundidades Ocultas De mi corazón Alargué Una Buscaba Por una relación Con mi padre Oh Todo cambió Cuando tenía 18 Esa figura Dejé Mi habitación Una mañana Para encontrar A una mujer Permaneciendo Fuera de ella Ella era La primera humana Que habría visto Aparte de mi padre Y estaba Entendiblemente Sorprendido Por un momento Pensaba Que mi padre Había creado Un nuevo robot Pero cuando Le dije Que Cuando le dije Eso Ella se rió Y explicó Que ella Había venido A ayudarle Tal como Resultó ser Ella era Una persona Muy misteriosa Ella era Mucho más Mayor De lo que Yo era Pero algo Sobre la manera En la que Ella se Se comportaba Era casi Femenina Ella me Contaría Historias Sobre el mundo Fuera De tal manera Que Que nunca Estaba seguro De si ella Me estaba Diciendo la verdad O haciendo Mentiras Fantasiosas Al final De todo Aún así La verdad No importaba Amaba Sus historias Ella No estaba Ayudando A mi padre Directamente Con su Investigación Así que Pasé La mayoría De mis días Con ella Antes de mucho Descubrí Que ella Conocería A mi padre Cuando Él era Joven Ella Me contó Historias De como Él Se enamoró Como Una persona Más joven Y comenzó A imaginar Que la persona De la que Se enamoraría Había estado Con ella Y Esa era Ella De hecho Secretamente Mi madre Después de que Ella se ajustó Con nosotros Nuestra rutina Largamente establecida Comenzó a cambiar Drásticamente Primero Empezamos Comiendo Juntos Antes 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 Entonces Nunca había Compartido Una comida Con nadie En 18 Años Ella Me riñó Por mis Modales En la mesa Y más Violentemente La falta De ellos Si iba A comer Con otros Ella dijo Necesitaría Ser más Educado Habiendo Comido Solo Por mi Vida Entera Los modales Nunca habían Sido algo Por lo que Habría Pensado Mi padre Se metió En problemas También Cuando él Hizo el error De leer A través De los papeles De la investigación Durante la cena La mirada De sorpresa Y vergüenza En su rostro Me hizo Soltar Una carcajada No podía Recordar La última vez Que compartiría Una risa Con mi padre Podría Haber sido La primera vez La habitación La considerábamos Nuestro salón Que considerábamos Nuestro salón Cambió También Antes de que Hubiese habido Otra habitación Pero ella La hizo Confortable Después de que Terminamos Nuestra cena Me sentaría En el sofá Y me relajaría Con ella Y mi padre Aquellos momentos Eran los que Atesoraba más Por un poco rato Cada día Tenía la familia Que por mucho tiempo Querría Desde que era un niño Hacia su sugerencia Empecé a ayudar Con la investigación De mi padre Él se especializaba En la ingeniería genética Y descubrí Que tenía un interés En ello también El momento Se desvanecía A la vez Que me perdí Yo mismo En la investigación Ahora que Estábamos trabajando Y estudiando juntos Mi padre Y yo Teníamos Un gran asunto Del que hablar Por primera vez En mi vida Comenzamos a hablar El uno con el otro Como padre e hijo En cualquier momento Que impresionase Con algo Él aprendería Que sentía Una gran felicidad Y me conduciría A estudiar Incluso más duro Mis días Se sentían Llenos Correctos Y con significado Pero más importante Estaba feliz Es Wait Es Es Esa Esa es la señora mayor Esa carne es grande Esa es el mismo Fucking vestido De hecho What the fuck He What Cuatro años Pasaron En el palpadear De un ojo Hasta que un día Sucedió Que sobreescuché A mi padre Y la mujer Hablando en el laboratorio Su tono era serio Así que Escuché más de cerca Curioso Por saber De lo que estaban hablando Era cuando La escuché decir Que ella planeaba Dar su vida Para adquirir Sus metas Dar su vida Y ahora que lo pienso Los ropajes del tipo Se parecen mucho A los de Seven Muchísimo Soy la única Que lo está pensando Era claro Que ella no estaba Siendo metafórica Ella habría Ella tendría Que morir Estaba en shock La investigación Que me había lanzado ¿Guiaría Hacia su muerte? Pregunté Me pedí a mi padre De detener Su investigación Inmediatamente Él se negó A escuchar Ella se puso De acuerdo Con él Ella me dijo Que ella Había estado Preparada Para lo que Ella tenía Que hacer Desde el día En la que Ella vino A nuestra facultad Mi padre Lo había sabido De ello Desde el comienzo También Furioso Y decepcionado Comencé A investigar Exactamente Lo que era La investigación En la que Estaría ayudando Tal vez Pensaba Podría averiguar Una manera Para mantenerla Con vida Descubrí Mucho más De lo que Tesoré Para comenzar Aprendí Que el éxito Definitivo De la investigación De mi padre Requeriría Un buen asunto De sacrificio Y también Aprendí Que mi propia Existencia Era solo Otra parte De su proyecto ¿Qué? Había sido Creado Para funcionar Como Un Par Como una Copia Por así decirlo De mi padre ¿Qué? Si él muriese Durante su investigación Yo Debía Tener Intención De continuarla En su lugar ¿What the fuck? Estaba Atónito Estaba Furioso Con mi padre Y con ella E incluso Con la investigación En la que Me habría pasado Por cuatro años Solo había una cosa Que hacer Destruir la facultad Y terminar La horrible Investigación De mi padre De una vez Y por todas Hice planes Para destruir El raptor Principal Y con ello La facultad Entera Pero ella Vio justo A través de mí Mi padre Era líbido Y me encerró En mi cuarto Hasta que su Investigación Estuviese completa Todo en lo que Podía pensar Era Cómo Podría Detenerle Ella Hizo Su mejor Posible Para convencerme De que Lo habría Malentendido Que todo Estaría Bien Tanto Como Quería Creerla Recordé En la parte Trasera De mi mente Que ella Había sido La que Me empujó Para convertir Para envolverme En la investigación De mi padre Eso había sido Un deseo Cercano A darme Algo Que hacer Con mi vida O Aún así No podía Traerme Yo mismo A odiarla Ella me había Dado una razón Para vivir Incluso Si había Conspirado Con mi padre Para Indulgirme En su Reemplazamiento La calidez Que ella Me mostraría Había Había Sido Real Ella Me hizo Sentir Como si Tuviese Una verdadera Familia Y eso Era algo Por lo que No me habría Rendido Por el mundo Le rogué Que se fuera Pero ella Silenciosamente Agitó Su cabeza Había Alguien Muy especial Para ella Ella me contó ¡Oh! ¡Sí! Es Akane Él Había Salvado Su vida Una vez Y ella Sintió Que su muerte La ayudaría A repagar Aquel Favor ¡No! A ella Le habría Gustado Nada más Que casarse Con él Y vivir Una vida Feliz Y normal Juntos Pero ella No podía Por su salud Ella dijo Y por la salud Del futuro Que ella había Querido Ella estaba Determinada A ver La investigación De mi padre Siendo un éxito Me di de cuenta Entonces Que A pesar de todo Aquello Ella era La persona Más importante En mi vida Había alguien Más importante Que mí En la suya Ella trató De explicar Que más allá De lo que Pudiéramos ver Era un futuro Donde nadie Tendría que morir Pero me negué A escuchar Qué bien Era un futuro Potencial Para mí Era lo que Tenía ahora Lo que quería No podía Permanecer Pensando Que ella Daría su vida Por un hombre Que ni siquiera Nunca habría visto Oh Dios Así que Me encerré Yo mismo Del mundo Tal vez Eso es por lo que Perdí mis recuerdos Oh my god Ka dejó Soltar Un profundo Y cansado Suspiro Lo siento Perdí Trazo del tiempo Está bien No tener ningún Recuerdo Es menos que Deseable Pero podría ser Discutido Eso De quedarse Con ellos Es más Es casi Más Otrajante Así que Así que ¿Tú recuerdas Casi todo? No Los detalles Siguen estando Indistintivos Eso lo entiendo Detenerlos Como los recuerdos Están ahí Pero no del todo En ese sentido Lo entiendo Especialmente Los eventos Más recientes Ah 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 Sigma Lo siento Pero Estaría bien Si me acostase Por un rato Oh ¿Qué ocurre? No me siento Muy bien Debe de ser Porque recordé Tanto Tan rápidamente Mi cabeza Se siente Como que Va a explotar ¿Estás bien? Sí Creo que Solo necesito Descansar Vale Toma tanto Como necesites Iré a buscar Por Cloverit En mi ojillo mismo Lo siento Gracias Kase agachó Pesadamente En el sofá rojo En la esquina De la sala No No te preocupes Descansa Dios Eres enorme No sé Cómo cabes En el sofá Incluso Bueno Supongo que sería Mejor que Fuese entonces Cuídate K ¿Vale? De veras Acabas de hacer Que Que me caigas Mejor No sé Cómo explicarlo Exactamente Salí de la habitación Y casi me encontré Con Fai Choqué Más bien Fai No vas a Fucking Creer La historia Que me han contado Fue Awesome Wow A ver 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 si me ha quedado claro Entonces K Tiene un padre Ese padre Le ha estado Criando Durante mucho tiempo Estoy viendo Que probablemente La facultad De la que estaba hablando Es esta De la que nos encontramos O bastante parecida A esta Porque Lugares como La sala De la que habló Como la mesa Aquella se parece Mucho al salón En si Donde nos encontramos Así que no me extrañaría Mucho que lo fuera Ese padre Estaba haciendo Una investigación No quiero pensar Algo hardcore Como que tal vez Estaba estudiando Sobre el radical 6 O tal vez Algo más Con respecto a eso Pero a Kane También estaba metida En el saco Porque al parecer Estaba investigando Con él Al parecer Por alguna clase De motivo Pero al parecer Es la misma Kane De la que hablamos La que salvamos De hecho En En Dios En En 999 En el final de todo Lo cual ha sido Como tierno Recordar aquello De cierta manera Me han traído Muchos sentimientos De aquel momento final La verdad Entonces K realmente No tenemos Mucha idea Nos ha dado Más bien Información Sobre todo Aquello Pero no tanto Sobre K En sí Dice que es Un reemplazo Del padre En sí En caso De que muera ¿Qué quiere decir Exactamente Con eso Como que esperaba Que fuese El sucesor Y Y que se encargase Del resto De la investigación Pero parece Como que hay Algo más Detrás De todo eso Porque no entiendo La razón Para él El hecho De llevar El traje Incluso Cuando era Simplemente Un niño Hay algo Todavía Que no me encaja Mucho Con respecto A todo esto De la historia De K Pero eso Solamente hace Que sea una historia Más interesante Todavía Y el hecho De Haber escuchado A Kane Decir Aquello De yo daría Lo que fuera Por tener una vida Con él Casarme Con él Y todo Pero no es Posible Me gustaría Saber Por qué razón No es posible Que haga eso Tal vez Es porque sabe Que está La paradoja Tal vez De Tal vez Saber Sabía Con respecto A la paradoja De que había Otra Kane La cual se convirtió En cero Y causó Todo esto En cierta manera Me da curiosidad Con respecto A este tema Fai Cuéntame Anda guapa Que crees Que hay Debajo De la máscara De K Yo tengo curiosidad De la máscara 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 De la máscara